Hola, 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 mis queridos papitos. En el video de hoy les mostraré cómo ubicar nuestro salón de Google Classroom en el marcador de nuestro navegador. Iniciamos. Cuando ya estemos aquí en Classroom, en el salón, ya están las aulas virtuales a las que nuestro representado pertenece. Ahora sí, necesito que este salón se quede en un lugar visible para nuestros hijos. ¿Cómo hacemos lo siguiente? Ubicamos aquí y nos dirigimos a marcadores. Y ubicamos Añadir esta pestaña a marcadores. Ubicamos el nombre de nuestro hijo. Y ubicamos Listo. Ahora voy a cerrar y les mostraré cómo queda. Ingresamos a nuestro navegador nuevamente. Y es así que encontramos ya el salón de nuestro pequeño. Como le ubicamos el nombre, pues nos va a aparecer. Damos clic aquí y automáticamente nos lleva al salón virtual de las distintas áreas que nuestro hijo ya se unió. Espero les sea útil este videíto, mis queridos padres de familia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.